Si bien este lugar se encuentra en proceso de adecuación para lo que será la Feria de Finados en el Niágara, los juegos mecánicos ya están instalados desde hace una semana, los cuales requieren de varios servicios. La gente también viene, llega, encuentra los basureros, les damos fundas, todos estamos, pero necesitamos donde se acumula mucho. Y los servicios básicos, hay uno, pero no lo han habilitado todavía. El municipio les prometió facilitarles más que todo, que serían los servicios básicos que necesita aquí. Bueno, estamos en un lugar apartado y necesita los servicios básicos. El municipio les había ofrecido relleno para que no haya mucho polvo, por lo que está y hace mucho viento aquí. Aseguran que este lugar es desolado, a diferencia del año anterior que se ubicó en la explanada La Cocha. Preven difundir el servicio que entregarán a la colectividad para una mejor acogida. El año anterior, estas fechas, la parte de arriba, como era centro, todo, todo, más que todo era alumbrado, todo conocido, todo. Hay buses, transportes, todo. En cuanto al tema eléctrico, los encargados de estos juegos mecánicos cuentan con generadores para evitar falencias en el funcionamiento de estos. Tenemos un generador activo, otro en reparación que también, por si las dudas, que por las máquinas grandes se están reparando. Todo lo que es alumbramiento, todo eso, la luz eléctrica, la están solucionando rápido. Desde un dólar para estudiantes hasta tres dólares a la colectividad en general costaría cada uno de estos juegos. En cuanto al tema de seguridad, solamente el cuerpo de bomberos del cantón colaboraron con la instalación eléctrica de estos juegos mecánicos, mientras que la fuerza pública no ha asistido al lugar.